Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió. Desde luego, nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración en la fiscalía? No, pero es nuestra obligación, ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero estructural, de fondo, por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, con más consumo de droga en el país. Cómo creció el consumo, habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga. Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado. Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos. Y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos sesgos. Sí, sí, estamos trabajando en eso. Pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo. Incluso, es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán, lo que en Sinaloa. Si les muestro lo del fin de semana. Sí, esto fue un día especial, pero de todas maneras, este es Guanajuato. Y por eso también, mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años. ¡Gracias! ¡Gracias!